En desahogo del último punto de esta décima sesión reglamentaria del 2012, le damos la palabra al doctor Raúl Frías Austria, titular del capítulo de Especialización en Ortopedia Pediátrica, y a su grupo de colaboradores que nos presentarán el panel foro, Evitando Problemas en el Trauma Infantil. Doctor Frías. Muchas gracias. Buenas noches. En esta primera sesión reglamentaria del año 2013, le ha correspondido este honor al capítulo de Ortopedia Pediátrica. Así es que hemos decidido buscar un tema que resultara práctico y que pudiera ser útil para todos. Vamos a hablar sobre evitar, cómo evitamos problemas en ortopedia pediátrica en la práctica diaria. No van a ser pláticas exhaustivas, sino puntos específicos que debemos tener en cuenta para que no le echemos a perder la vida a un niño cuando le lesionamos el cartílago de crecimiento y le vamos a afectar toda la vida. Recordando al doctor Augusto Sarmiento, en uno de sus artículos memorables del Journal von John Surgery de 2004, que él decía que el diablo esté en los detalles, quiere decir que tenemos que estar en algunas cosas. El doctor Mesa Bernis nos va a hacer el favor de coordinar toda la sesión, escogimos temas específicos para que los vayamos teniendo en cuenta. En otro artículo del doctor Augusto Sarmiento, también decía que el ortopedista con la práctica a veces va perdiendo profesionalismo. Si tenemos cuidado, si tenemos, vamos haciendo las cosas como se deben, tanto los ortopedistas pediátricos que tienen costumbre en tratar a niños frecuentemente van a evitar problemas. Y también los ortopedistas que no ven con frecuencia a niños van a poder encontrar algunos puntos en que se debe de tener cuidado. Pero no solamente en eso. Recordemos que todos los ortopedistas estamos continuamente siendo vigilados, cuidados porque el fisco cree que ganamos mucho. Entonces ahí, teniendo problemas, podemos hacer que nos vigilen menos. También cada vez los abogados tratan de que a los médicos nos saquen dinero. Entonces con esa también vamos a tener menos problemas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Doctor Mesa. Buenas noches. Nuevamente agradecemos su participación y sobre todo su asistencia. Sabemos que a veces es un poco complicado llegar a estas horas al World Trade Center de cualquier punto de la Ciudad de México. Entonces, ante todo, muchas gracias por participar con nosotros. El primer tema es cuidados del niño lesionado y está a cargo del doctor Antonio Brito Ramírez, ortopedista pediatra, miembro de nuestro colegio y importante personaje en nuestro servicio también en Magana de las Salinas, ampliamente conocido. Adelante, doctor. Bien, se menciona que los traumatismos del sistema musculoesquelético en los pacientes pediátricos se consideran una fase de la educación sanitaria pública. Representan el 20% de los traumatismos de la infancia, lo que justifica que se tomen medidas preventivas. El manejo inicial del trauma pediátrico debe de entenderse como un método de actuar a través de una secuencia de prioridades en la valoración y tratamiento simultáneo con el fin de lograr una atención de calidad. Este manejo constituye un pilar fundamental en la eficiencia, es decir, la eficacia, costos, beneficio en medicina. Lo que mencionaremos no es una panacea, pero tiene como objetivo recordar las primeras maniobras indispensables en el manejo de estos pacientes, sin alejarse de lo que se considera la mejor práctica. Bien, tenemos que considerar, primero, que los niños son diferentes. Son diferentes en todos los aspectos, tanto en fisiológico, anatómico, psicológico, y por lo tanto, el médico tratante deberá de tener los conocimientos actualizados para tratar de ver los problemas, los padecimientos a problemas irreversibles. ¿Qué tenemos que hacer en una evaluación inicial? Tenemos que solicitar la información, esa debe de ser relevante. Debemos efectuar un diagnóstico presuncional, lo cual es factible a cambios conforme evoluciona el paciente y sobre todo una comunicación con el niño. Esto tiene un alto grado de dificultad, el niño en ocasiones llega chocado, llega angustiado, llega lastimado y debemos de tener la habilidad para tener una muy buena relación, pero mejor relación, definitivamente es con los padres. Se menciona que tener una buena relación con los padres es tan importante como el mismo tratamiento de la fractura. Hay que recordar que estamos en dos extremos, o somos parte de la solución o somos parte del problema. También tenemos que recordar que los padres con los familiares cercanos siempre buscan culpables fuera del hospital y si no los encuentran, los van a buscar adentro. Por eso vamos a tratar de ser cordiales, tolerantes. En ocasiones es fastidioso, pero tenemos que sacar toda la tolerancia que tengamos porque esto va a ser un buen motivo de no meternos en problemas legales y sociales. Eso sí, no tenemos que tratar las lesiones con ligereza y siempre exagerar la gratitud de las mismas. La historia del accidente es un buen motivo para hacer un inicio del diagnóstico presuncional. Hay que tener un contacto directo con la familia, los testigos presenciales, con los paramédicos y con eso almacenar la información que va a ser trascendental para el manejo del niño lesionado. Una vez que enamoramos ya el historial y que tenemos el diagnóstico presuncional, tenemos que hacer una exploración física. La exploración física la vamos a basar principalmente en la inspección. Con observar al niño y observar, podemos darnos cuenta de la gravedad y de los sitios lesionados. Tenemos que tomar en cuenta el aumento de volumen, las alteraciones neurocirculatorias, la alteración de el color de los tegumentos y sobre todo las facies. La facies de dolor, cuando el niño no es, no tiene la capacidad de comunicarse, es un factor que nos debe de orientar hacia la delicadeza y la prontitud con que debemos actuar. La palpación la debemos efectuar en forma muy sutil, siempre teniendo en cuenta la localización de la lesión. Los movimientos pasivos deben de ser sumamente delicados, buscando el espasmo muscular que podemos, que nos puede llevar a una complicación, un síndrome compartimental y sobre todo las alteraciones neurocirculatorias. Si tenemos pacientes con lesiones sistémicas, hay que buscar en todo el ámbito las fracturas que sospechamos y que no sospechamos, con el objeto de hacer una exploración completa. Una cosa muy importante, cada vez que llega un paciente a la sala de urgencias, lo enviamos tres minutos y lo enviamos a la sala de rayos X. Hasta no tener un diagnóstico presuncional, no podemos enviar a nuestro paciente para los estudios de gabinete correspondiente. Si el niño está en un estado crítico, grave, será mejor no movilizarlo. A ejemplo, una fractura de pelvis en que cada movilización va a ser que tenga un sagrado de 5 centímetros. Si consideramos que el volumen sanguíneo es muy importante para evitar complicaciones, mejor llevar un equipo portátil y tomar las impresiones, los estudios mínimo necesarios. Si el paciente tiene la capacidad para que se le lleve a una sala de rayos X ya especializada, tenemos que movilizar la parte afectada para evitar situaciones dolorosas. Esto, pues, obviamente ya todos lo sabemos, pero las proyecciones deben de ser las habituales y en ocasiones solicitar comparativas. Es muy válido que comparemos la parte aparentemente sana con la región que está dañada. Haciendo una correlación clínico-radiográfica, entonces ya estamos en la capacidad de hacer una clasificación de las fracturas, de las lesiones. Es muy importante saber todas las clasificaciones porque nos va a dar la pauta para el tratamiento adecuado. En la clasificación tenemos que considerar la localización que ya debemos sospechar desde la inspección. Fracturas que estén en los extremos tenemos que considerar que pueden afectar los carpiélagos de crecimiento. La intensidad depende del trazo de fracturas, sabremos el mecanismo de la lesión y si es de alta o baja en la rica. La relación de los fragmentos que es rara y si realmente tenemos un desorden en los mismos, quiere decir que el accidente fue de muy alta energía y las fracturas que antes eran raras, ahora ya cada vez más. Hay algún tipo de lesiones especiales, como son los tramos del deporte, los traumatismos de sobrecarga y donde debemos hacer hincapié es en el síndrome del niño apaleado o el síndrome del niño maltratado. Desde el interrogatorio con los padres debemos sospechar si hay algo turbio. Tenemos la obligación como profesionales de la salud de hacer un interrogatorio exhaustivo y una exploración meticulosa porque podemos salvar a un paciente de un futuro muy incierto. Y las fracturas obstétricas claramente las observamos pero que no deben de pasar desapercibidas. Una vez que tenemos el diagnóstico establecido, debemos mantener una información cautelosa y constante con los padres. Siempre pongo el dedo en el botón respecto a esta información. Informar el diagnóstico, el tratamiento a seguir y sobre todo el pronóstico si detectamos que hay alguna lesión en los cartílagos de crecimiento que nos van a originar alteraciones a largo plazo. En el tratamiento vamos a considerar los siguientes factores y sobre todo la capacidad de remodelación del sistema óseo de nuestros pacientes. Aquí hay que considerar si la fractura merita tratamiento y si es conservador o quirúrgico. Si es conservador, no debemos hacer maniobras que lo único que vamos a encontrar son situaciones más desastrosas que cuando el niño ingresa a las alabinencias. A veces, las fracturas para después en unas condiciones anatómicas y lo único que hacemos son complicar más desastrosas, va a ser requerido en algunas situaciones especiales como son las fracturas multisistémicas, en fracturas expuestas, en adolescente y cada vez se está tratando más en la edad pediátrica con estas síntomas. El tratamiento multidisciplinario, cuando tengamos un paciente con lesiones abdominales y neurológicas que son la causa mayor de mortalidad, simplemente tenemos que referirlos con los otros especialistas teniendo una relación adecuada con ellos y una constante comunicación. De las complicaciones podemos hablar mucho, pero solamente podremos mencionar las inmediatas por algunas causadas por uno mismo y es inadecuado, que podemos tener un síndrome compartimental para evolucionar a una isquemia de Volkman o una falta de atención en un estudio clínico radiográfico como en este caso una fractura de hemotechia, que si no vemos problemas de fractura la inmovilizamos y posteriormente vamos a notar el grave error que va a ser para toda la vida. Recuerden que estamos viviendo en un país, en una ciudad muy raro, suceden cosas inesperadas, desagradables por resultados desastrosos y por lo tanto tenemos que hacer una retroalimentación de todos nuestros conocimientos y prepararlos más. Recuerden que la fractura de los niños son diferentes y simplemente si no somos capaces de tratarlas mejor abstenerse y canalizarlos con una persona de mayor experiencia. Le agradezco mucho su atención. Gracias.